fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Hoy le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo diez mil seiscientos catorce. Le recordamos a nuestros televidentes y apostadores el número ganador en la tarde de hoy, treinta y dos noventa y uno. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo del sinuano, Sandra Dueñas, y el delegado de la gobernación de Córdoba, Manuel Jiménez. Para garantizar la total transferencia del sorteo, le pedimos al delegado de la gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente prestadas y certificadas por los organismos de control. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Gracias a su partido, puedes enviar y recibir sus giros en los puntos de récord y en más de los centros en todo el país. Está detenido el juego de las balotas y nuestra primera balota es el número seis. Segunda balota, el número número seis. Tercera balota, número siete. Cuarta balota, número cuatro. Seis, seis, siete, cuatro. Sesenta y seis, setenta y cuatro es el número ganador en la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe, mañana tendrá doble oportunidad de ganar. Enviamos un saludo muy especial a los televidentes que siguen el sorteo del sinuano en el municipio de Cotorra, en el departamento de Córdoba. Y recuerden, juegue el sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!